hola a todos y bienvenidos a toth gamer en el vídeo de hoy como están viendo en el título lo que vamos a hacer vamos a atracar el casino de gt online sí y además de atracar el casino les traigo un bug para el casino para que se les haga todo mucho más fácil en el atraco yo lo estoy haciendo con infiltración la verdad y en infiltración es un poco difícil no se lo voy a decir que es un poco así de no se lo voy a negar que es un poco difícil así que lo que vamos a hacer les voy a enseñar un bug para que todo esto vaya bien les pido que dejen su like que se suscriban compartan este vídeo la verdad me está llevando mucha edición me está llevando así que por favor te pido que lo compartan con todos tus amigos deja tu like suscríbete y deja tu comentario no olviden también que los que comentaron en los vídeos anteriores van a llevarse un saludo en este vídeo bueno esperen que configura un poquito por acá y bueno ya el motín es un millón 450 el digamos el asegurado me parece que es eso pero lo que vamos a sacar nosotros lo van a ver al final del vídeo así que bueno bueno voy a hacer un corte hasta que elijamos los trajes más o menos y iniciemos una vez que estamos acá vamos a elegir nuestro traje creo que voy a usar este me parece que sí hay bien facha vamos a tirar facha atracando el casino así que bueno bueno me voy a elegir esta máscara de lobo vamos a hacer otro pequeño corte porque hay otra cinemática así que bueno bueno acá estamos los atracadores más fachas del mundo que estamos con toda la facha con con todo nuestro flow bueno no sé por qué salieron antes y también a uno de mis compañeros se le bugeó las armas así que creo que tenía solamente esa arma pero bueno bueno quería manejar pero no me dejaron así que me ganaron de mano bueno espero un cachito esperan que se sube mi compañero que no sé qué hace bueno ahora sí arrancamos bueno yo mientras voy le voy quería hacer un agradecimiento a mis compañeros especialmente a ellos que fueron los que me ayudaron otros compañeros también me ayudaron pero bueno con ellos fue lo que los que salí victorioso digamos así como no le quería mandar un saludo y que se vayan suscribir al canal de magic games al canal de twitch de el y capo se lo estoy dejando anotado y a lucky 13 y un bajo youtube así que bueno ahora se lo estoy dejando si ponen el link y también en el vídeo así que bueno bueno vamos a hacer un corte hasta llegar al casino estamos acá somos los backstar somos fulmigadores pero ahora les voy a enseñar maneja mi compañero tengo una frenada tremenda ahora les voy a enseñar en realidad lo descubrió mi compañero a al buje este que es en realidad fue en forma de chiste dijimos qué pasa si le metemos una piña al guardia y bueno pasó esto ahora ahora se los voy a mostrar bueno volvemos acá estamos a menos de una cuadra del casino ojo gente ojo gente que hay un guardia en la puerta del casino tienen que entrar sin armas si es que lo hacen en entrar sin armas también los invito a que dejen su like y me comenten en la caja de comentarios si quieren que tengo para hacerlo dos veces más el que le atrajo al casino porque tengo para hacer en modo agresivo que entramos hacia los tiros y en modo sigilo me quedan esos dos bueno miren miren este camión no sé casi acá no tengo la menor idea pero acá viene la magia solamente tiene que haber miren ustedes se bajan pero no van al círculo dejan que cualquiera de ustedes no todos vaya uno solo al círculo entonces uno de sus compañeros le pega al guardia le pega al guardia y acaba a pasar algo no se asusten no arruinó la misión le va a decir que alertaron al guardia pero les va a aparecer una cinemática 100 negro durante un minuto más o menos bueno voy a hacer un corte hasta que aparezcamos bien gente ahora si manejo yo miren me lo llevé puesto a mis compañeros después me di cuenta que van a ir atrás quedaron abajo del camión blindado bueno así no entramos a ellos van a creer que somos policías porque porque el juego siguió guiamos el atraco al casino ellos creen que nosotros somos policías pero por más que ustedes vean que somos backstar fulmigadores ellos van a creer que son policías miren el diálogo que tenemos ven ponen llenan antes de lo previsto lo hablábamos a comprobar su identificación bueno y ahora después de unos segundos que habla el guardia así que está viendo la documentación supuestamente entramos ahora sí estoy manejando yo bueno ven lo van a hacer estacionar el camión blindado acá que supuestamente este camión blindado no sé si es que saca el dinero del casino la verdad no tengo ni idea no tengo la menor idea de qué es lo que hace ese camión así que bueno bueno tocan el ascensor este gente lo tocan los llaman y se meten todos juntos es importante que entren todos juntos porque puede ser que uno se queda abajo y que arruinen la misión bien les va a aparecer una pequeña pantalla de carga del ascensor y miren miren esto esto es yo pensé a poner un poco nervioso me puse un poco nervioso porque o sea no sabía si nos iban a ver como guardias porque nos están tratando como guardias miren ahora un poquito más adelante yo me puse un poco nervioso porque no sabía si nos iban a detectar o qué pero bien la verdad yo les estoy compartiendo esto por favor dejen su like suscríbanse es gratis no les cuesta nada con un solo clic hacen todo bueno supuestamente tendríamos que entrar por la entrada de la derecha si fuéramos backstars miren miren como nos reciben como si fuéramos policías pero como logramos guiar el juego pasó esto espero que rockstargames no vea este bug o si ya lo conocen la verdad no tengo ni idea pero bueno acá hay que pasar la tarjeta al mismo tiempo yo y mi compañero teníamos estábamos hablando así que más o menos nos escuchamos y hablábamos así que eso es muy importante para este atraco tener una comunicación porque si no tenés una comunicación se complica mucho la verdad bueno después de esto hay que pasar por este pasillo como están viendo es muy largo la verdad el pasillo es obvio también cosa que si se escapan lo puedan lograr atrapar bueno este pasillo la verdad es bastante largo pero tranquilicense de tranquilicense acuérdense que siempre que hagan eso puede ser que falle puede ser que falle que cuando le peguen al guardia pase lo mismo o sea esté normal pero generalmente pasa esto es increíble lo que pasa pero bueno logramos engañar al juego bueno esta porta a veces se bugea a veces no ven acá está ellos creen que somos guardias ellos creen que somos guardias ojo pero las cinemáticas también están bugeadas porque también piensa que somos guardias pero seguimos con el equipo de baxter así que bueno nos abren la puerta y ahí se come una repiña pobre tipo de lleno y así que bueno bueno yo me encargo del hackeo de lo que sería las rejas porque esto ya lo lo practique un millón de veces y me salió así que bueno bueno yo me voy por acá esto yo lo hago rapidísimo no sé cuánto tarde no me puse a contar pero lo único malo es que esta pantalla a veces cuando querés ser más rápido te arruina o sea sacas tiempo pero bueno ahí están viendo es reconstruir una huella supuestamente esas huellas serán de algún personal adentro del casino no sé eso es molesto porque por ejemplo querés hacer tiempo para ir hackeando otra y cada vez que hackeas te aparece hacks uses acceso conseguido así y es bastante molesto bueno acá miren miren esto yo no sabía pero me apareció una opción ahí arriba se pueden robar cuadros yo había visto en un tutorial que decían que se podían robar bancos etcétera todo bancos cuadros y pero no sabía que dónde estaban los cuadros porque la misión no me da para robar cuadros así que gente dicen que los cuadros valen mucho más así que yo no me di cuenta después me di cuenta pero si es que lo apoyan con likes y todo esto vamos a traer la segunda parte por sigilo o por y o por por la fuerza bueno ven acá yo ya entré entro rápido ya me lo aprendí de memoria cambios y con la me voy a meter a ven ven ahí atrás están los cuadros y dicen que esos cuadros valen mucho mucho más que el dinero parece que valen por lo que tengo entendido que vi yo en algunos tutoriales el único que sabía hackear de mi equipo bien bien rápido era yo también mi compañero el de pelo celeste creo que sí el mi compañero pelo celeste también sabía hackear pero lo hacía yo más rápido entonces lo llamé para que venga a buscar el dinero y yo seguía hackeando las rejas así que bueno la verdad estamos con el motín íbamos bastante bien con el motín ahí viene iba con el motín bastante bien igual se puede llegar a sacar más se puede llegar a sacar más pero bueno no se tendrían que saber hackear todo yo en el equipo sabíamos hackear dos pero yo hackeaba mucho más rápido pero bueno eso también es una ventaja saber hackear las cuatro personas que entren adentro de la bóveda porque tienen acceso a todas las puertas el tema es hackear rápido y no equivocarte en la primera que tengo que te equivocas quizás te pones un poco nervioso entonces es preferible ya tener práctica también se pueden comprar yo no lo compré esto porque vi que fácil se puede comprar en la preparación ahí están los cuadros lo ven a la derecha yo no me di cuenta de sacar alguno pero creo que se saca con el taladro no quiero decir nada pero se puede sacar se puede en la preparación se puede comprar una así para practicar la huella pero la verdad que es un gasto innecesario y las veces que las veces que repitan la misión porque se van a quizás pierden ya se la van a aprender de memoria como me pasó a mí yo me la aprendí de memoria está el cuerpo ahí no sé si está noqueado o muerto no tengo ni idea y acá hay que volver a pasar la tarjeta importante que recuerden pasar la tarjeta a la vez si no pasa la tarjeta a la vez no se abre por nada puedes estar horas y horas y horas y horas que la tarjeta no se abre por eso es necesario establecer una comunicación con el compañero con los compañeros puedes armarte un grupo de play o bien hablar por el juego directamente acá hizo un corte porque pensé que no estaba grabando me asusté me asusté porque pensé que no estaba grabando pero realmente sí el pasillo este la verdad es muy fastidioso el pasillo pero bueno que se le va a hacer es también está yendo una bóveda la próxima vez si quieren que roben cuadros me lo dejan la tengo en el cuadro y el banco nada que ver si tiene que roben cuadros me lo dejan abajo en los comentarios por favor se los pido se los comentarios que si comentas te llevas un saludo y hoy o ahora al final del vídeo se también son a llegar un saludo los que comentaron vídeos anteriores recuerden siempre gente que se hacen este u siempre son policías siempre por más que ustedes no se vean porque dios sabrá por qué son policías son policías son policías 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 como con casco con chaleco con el que está a la derecha pero quédense tranquilos que tienen que salir corriendo por más que suenen las alarmas porque por más que suene todo no se queden a disparar porque no sirven a estos tipos están súper súper blindados súper con chaleco con todo yo acá me equivoqué tiró una nada se la quise tirar al tipo se terminó tirando a mi compañero y bueno entrenan rápidamente al ascensor por las escaleras no les conviene porque hay muchos guardias entonces no les conviene les recomiendo les recomiendo que a los policías que los tienen muy cerca no le disparen no 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 le pegan directamente un gatillazo porque lo noquea no los mata pero los noquea por ejemplo a cada vez yo estaba disparando y la verdad están muy duros muy duros tienen chaleco casco la verdad no se puede entonces con gatillas en la cara se caen no sé si se mueren pero directamente quedan no quedados acá es muy importante ir a la lavandería porque es importante ir a la lavandería porque nos van a dar unas metralletas que eso es muy importante también y si pueden antes de iniciar el atraco comprense en chaleco comprense en chaleco esto es estudiando con una guía a ustedes para que se le haga mucho todo mucho más fácil obviamente no cabe recalcar que si te disparan en la bolsa perdes dinero eso es muy importante traten de perder o sea dinero se va a perder obviamente porque tenés que ser un genio la vida para que no te tocan la bolsa pero en lo posible que no te bajen tanto lo que sería el motín porque en el motín no sacas mucho por el tiempo que hay y imagínense si les dispara les dispara les dispara los matan les dispara les dispara les dispara imagínense lo que puede llegar a pasar se quedan sin motín así que así que traten eso yo también quedé con poca vida eso también si tienen poca vida no se arriesguen porque me terminé muriendo gente me metió tremendo headshot y me morí así que bueno bueno arrancamos todo de vuelta desde acá esto decir la verdad es muy muy fastidioso pero bueno es la única forma y acá miren cómo pasamos miren 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 esto es gracioso porque yo pasé y justo apareció el guardia y me trastabillé me rompí la cara pero bueno uno sigue nomás no le importa nada sigue sigue si derecho si derecho no le importa absolutamente nada bueno vamos de vuelta al elevador y acá me pareció algo muy raro porque me empecé a poner nervioso porque no aparecía lo que sería la tarjeta para pasar la tarjeta se había bugeado pero bueno esto es todo parte del bug que también es entendible o sea es un bug y a veces los bugs salen mal o sea que algunas cosas desaparecen se bugean o andan mal obviamente porque estás trucando el juego digamos igual el juego lo toma bien a esto no lo toma mal esto de trucar el atroco al casino la verdad es una forma muy muy buena así que por eso les invito a dejar su like los invito a eso bueno acá mi compañero quedó mal quedó abajo y nosotros subimos pero tranquilo sube por la escalera así miran este este policía lo que le dispara y la vida que me deja y no se muera así que imagínense si hay que si te tenés que poner a disparar uno por uno este lo tenía atrás pero miren la estrategia esta estrategia también es buena esperar a que recargue le metes con el gatillo bueno es el mismo procedimiento tenés que cubrirte siempre porque la puerta de atrás también la pueden abrir fíjense que hay como hay más policías ahí también les invito a que compren snacks también hagan eso cómprense de snacks para durar más porque si por ejemplo chaleco y snacks es algo fundamental más o menos para que duren mucho más y que no los maten en lo posible el chaleco super ligero no sirve mucho pero el pesado el pesado y muchos snacks los snacks se pueden comprar en las tiendas o si tienes un búnker como tiene mi amigo podés ir a buscarlos y lo sacas directamente desde ahí es importante ir a buscar las metralletas como les dije mira este guardia se bugeó es esos son efectos del bug de lo que pasa pero bueno no no nada otro mundo tampoco o sea desapareció un poquito un poquito raro el guardia pero bueno ven acá le da esta metralleta que no les da su dice que les dan sus armas pero en verdad no le dan sus armas a mí no me gusta disparar por eso paso de largo a veces y dejo que mis compañeros ocupen porque quizás disparando o traba alguno y eso bueno acá mi compañero se quedó un poquito más atrás así que tuvimos que ir a buscarlo va tuvieron que ir a buscarlo porque yo tengo miedo la verdad tenía un miedo me transpiraban las manos el joystick estaba todo transpirado la verdad tenía unos nervios increíbles yo ya no sabía qué hacer ya era era una cosa de que nunca sentí tantos nervios pero bueno nos vamos con un millón quinientos treinta y nueve hasta el momento ojo acá nos va a aparecer una pantalla de carga y esto que ahora lo van a ver que está muy buena la verdad parece o sea actúa muy rápido la policía miren 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 es una cinemática que está muy igual no entiendo cómo ese camión gira así derrapa así porque si lo querés hacer vos no te sale bueno ahora acá reaparecemos y tenemos que ir a los vehículos de huida los vehículos de huida dónde están tan cerca están para el lado de lo que sería el pasto digamos están estacionados en un lugarcito donde nadie los ve pero están bastante lejos acá yo me se me trabó el joystick va el dedo no el joystick entonces me trabé a veces me trabo por los nervios aparte de todo eso yo los esquivo a los guardias porque la verdad no me gusta dispararlas realmente no me gusta la verdad este vídeo me está costando porque estoy comentando mucho ustedes ya no van a haber editado etcétera todo eso pero la verdad me estoy quedando sin boya estoy hablando un montón y aparte es un vídeo bastante largo tenía yo no sabía si hacerlo en dos partes la parte número uno entramos al banco al casino nos quedamos la parte número dos salimos del banco con todo el dinero esa era mis dudas pero bueno decidí hacerlo todo en una parte así también ustedes tanto que esperaron para este vídeo la verdad que esta semana no subí vídeos porque anduve intentando esto del casino se complicó pero bueno encontramos esta forma de bugear el juego y lo más gracioso es que fue algo así imprevisto porque tocamos lo chocamos en realidad le metimos una piña y fue algo imprevisto porque el guardia se murió se murió cayó duro de una y pensamos que nos había arruinado la misión pero realmente no también les recomiendo que compren todo lo mejor para el casino que contratan a los mejores pistoleros a los mejores hackers a los mejores conductores igual el pistolero no sé dónde está el hacker bueno el hacker nos ayuda dentro de la bóveda pero el conductor y el pistolero para mí el conductor es para que te traigan los autos más rápido pero el pistolero deja las armas en en coso en el no me sale a la bandería pero supuestamente nada que ver las armas esas a la que a la que decía la planificación del golpe así que bueno no sé la verdad tengo tengo mis dudas y bueno el conductor lo tenés que tener al máximo porque te da estos súper cochazos y si lo tenés mal o sea tenés el nivel más bajo o sea saca la menor parte del botín pero te da unos autos muy feos la verdad que no andan casi nada que vos decís cómo hago para escaparme con esta carcacha pero bueno qué sé yo bueno que hice un corte así que bueno ya llegamos al final perdimos la policía estuvimos como media hora perdiendo la policía literalmente si no hacía este corte ustedes se comían todo eso así que tuve que hacer el corte a la fuerza bueno acá mi compañero se chocó un poquito yo no manejaba yo no manejaba un poquito y bueno ahora nos va a estar esperando una camioneta por acá mientras que vienen mis compañeros vamos a ir a los saludos están viendo la verdad bastante desagradecidos más adelante van a ver ni gracias nada y bueno vieron el auto quedó totalmente que les pasa esta gente y que yo cuando lo vi pensé que eran del golpe también digo quizás son gente que está buscando el dinero así que bueno los salidos del vídeo de hoy son para cuando mingo que no me voy a comer el chistecito muy gracioso pero le mandamos un saludo igual porque lo queremos diago sanota sofía warner beat maker y johnny kit gracias a todos chicos hoy tuvimos un montón un millón de saludos creo que fueron para no sé de no me voy a poner a contar son muy malo para las matemáticas pero creo que fueron un montón la verdad fueron mucho les agradezco también los invito a que comenten este vídeo para salir en el próximo tengo preparado dos vídeos sorpresas de gta o sea es vídeo sorpresa el contenido lo que va dentro no lo da fuera el juego a ser gta los próximos porque les quiero mostrar algo importante algo muy importante que bueno no sé si sería un bug o qué es pero se lo voy a traer bueno ya llegaron mis compañeros y terminamos la misión por fin terminamos la misión estas son las personas que les decía que re maleducados o sea entregan así ni hola ni chao y gracias te entregó el motín y nos vimos así es y la camioneta no se desapareció mágicamente un golpe superado gente que abajo de todo pero bueno no importa bueno uno no sé qué será eso no sé por qué y lo descuentan a ya sé y te daba un millón eso decía un millón 450 era lo que o sea el motín que se llevaba era como otro motín arriba ahora entiendo bueno la verdad que nuestro compañero sea a voto a uno de nuestros compañeros se lo llevó otra partida a otra sesión así que bueno a ellos también los invito a que vayan a su canal al canal de twitch elicapo magic games y el uki 13 guión bajo youtube se los estoy dejando anotado y en la descripción así que bueno gracias a ellos pude hacer esto y les mando un saludo y de verdad gracias chicos la verdad sin ustedes no podría haber hecho este atraco así que bueno dejen su like y si quieren la segunda parte o sea faltan dos partes más del atraco en algunos países como en argentina el casino en gta no está disponible ya que no nos deja jugar lo vamos a atracar nos vemos